No se vea o si, va a parecer mi polla ahi no? Da igual Que pasa giles estamos aqui en un nuevo Wispin Challenge Yo tambien Pues no se Pues eso chavales estamos aqui en un nuevo video Y vamos a hacer un nuevo Wispin Challenge que hice uno hace 3 años Joder Pues eso hice uno hace 3 años y me apetecía hacer otro Pero con estos dos chavales Si Yo tambien Bueno como deciese chavales Subnormales Pernasos 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 Me la chupas te perdono Venga va Deja el ñoquiñón Cama, cama, suena el chelé Tu madre Es como una nuez tu madre es como una nuez es una guarra no es como una nuez es una nuez una nuez una cerda una nuez una nuez tu madre es como una nuez nuez huele tu madre es como una nuez tu madre es como una nuez 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 tu madre es fiesta fiesta y broma broma una nuez nuez se ha matado palmo se me ha reventado no se que es una mierda de frase estoy por mi fuerte es que de mi esa historia soy youtuber que soy youtuber tengo tu pez soy youtuber soy tu pez soy youtuber soy tu bez soy youtuber soy tu bez youtuber tu puta youtuber roestuber yo te pon plate soy youtuber te cupo madre mia soy youtuber sin años soy youtuber sin éxito sin dientes sin éxito soy youtuber sin éxito sin creer Sin Sin Cha Sin Es que no sé que dicen Soy youtuber Soy youtuber Sin 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 Es que la canción dice sin Vale soy youtuber sin éxitos Dinero Éxitos Épico Épico Esquire Cool Soy youtuber sin esquire Esquire Soy youtuber sin éxito Sin éxito Hago eso Hijo de puta Joder es que la canción dice Sin 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 Yo sin sin Madre mía como suena esto eh ¿Ojo el drop? Te voy a robar la cámara Te voy a robar la cámara Te voy a robar Te voy a robar la cámara Te voy a robar la cámara Te voy a robar la cámara A comer El rabo, el rabo A comer la polla La polla El inbox Te voy a robar Te voy a comer No No A robar Robar Si La cámara El lápiz El... Para adquirirte la frente Donto hijo de puta A ver Listen Te voy a robar la cámara La gafas No Te voy Te voy Te voy a robar la cámara Te voy a robar el cepillo No La cámara Que calor me esta entrando macho La cámara Te voy a robar La cámara La cámara No No Cuidado con el Robbinder No Voy con mi abuela A la squad mansion Y pasa esto Voy con mi abuela A la squad mansion No A la squad mansion A la squad mansion Voy con mi abuela A la squad 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 Mi abuela a la squad mansion A la squad mansion A la squad mansion Eeeeeee Vamos abuela Segunda parte A la squad ¿Qué le digo a usted wey? Uhhh le he pillado Le he pillado mía Mad Wolf Mad Wolf Mad Wolf El rey Es tu puta madre gay Mad Wolf es gay Mad Wolf es gay El rey Es El Eres Soy El Con La Si No se Tu Yo Nosotros Ellos Bueno chavales Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Si Vaya pelo piña que me llevo A ver si me lo arreglo O te lo dejas calmo otra vez Calmo otra vez Ojo No 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 Un millón Pues eso espero que os haya gustado Si es así dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Videoblog Informativo Unboxing Template With your next porno With your next porno